...de vialidad, y conoce cuáles son las modificaciones de la obra que está prevista para Diagonal. Le acabo de comunicar al comisario y al jefe de la regional, a los efectos de que colabore para que ustedes no tengan enfrentamiento con vecinos, como acaba de suceder, ¿verdad? Con la camioneta esta que quería pasar. Ahora, independientemente de que ustedes, salvo que crean otro criterio, traten de levantar corte hasta mañana, hace un cuarto intermedio, hasta mañana la reunión, termina la reunión, si es que están satisfechos con la respuesta y la garantía que nos den, a la cual yo me comprometo a acompañarlo, y acompañarlo en la decisión que se tome también, después de la reunión, sería el compromiso, es un cuarto intermedio del corte, hasta mañana a las nueve y media que tengamos la reunión. Si están de acuerdo, le vamos a pedir que nos acompañen, nos ayuden a levantar, ¿ah? ¿Todos están de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo? A ver, pero un segundito, a ver, por favor, lo que está expresando el señor Ariel, que es legislador de nuestra pobre, es que nosotros levantemos el corte, pero hago una pregunta, continuamos hasta más tarde con el corte y mañana, si no te tengo respuesta, nuevamente lo reiniciamos después de mediodía, ¿sí o no? ¿Terminamos la reunión? Hagan un cuarto intermedio, me parece prudente que hagamos un cuarto intermedio hasta la reunión. Terminan la reunión, evalúan si es que es satisfactorio o negativo. Positivo o negativo a la reunión, y a partir de ahí se reinicia o no el corte. Por eso me parece que es lo más... Estamos todos de acuerdo, lo que me querían. Bueno, gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.